Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bonitas tardes, porque ya es la una de la tarde, pero yo andé, pude echar una ropa a lavar, de hecho se está lavando, ahí ya saqué otra, y pues les quería mostrar lo que compré, fui a Walmart y a Aldi y al dólar, entonces pues aquí les muestro lo que compré, agarré pan, pan a tostado, limones, ajos, este vaso, y este platito para mi princes que le encantan, ahí esos colores purple, ajo, limón, ya les dije, estas tostadas aquí estaban, huevos, manzana verde, dos latas de frijoles, cheats para mis princes, mi princes, mi junior, cilantro, oh esta esponjita, esta, esta beauty blender, este agarré este vasito para junior, un aceite, platos, aguacate, para hacer sopa, este, unos dulces para mi princes, jugos, cucharas desechable, esta, queso crema, pero es, o sea, me gusta este pues, como se llama, carne molida, me gusta este porque no está duro, está como espumosito, ya les dije las cucharas, verdad, platos, danoninos, pepinos, crema para café, mantequilla, sopa, sopas de vasos, kleenex, este, y, oh my god, pancakes, ok, esto es lo que traje, ahorita les muestro lo del dólar, bueno, mis hermosas, ay, perdón, se me tiró el pollo, bueno, mis hermosas, miren, esto no se los había mostrado, que también es de la Walmart, agarré estas Oreos, para darles a mis amores, para desayunar, Oreos, y este galón de agua, que hoy no había en la Aldi, entonces, esto es lo que traje del dólar, miren, esto ya lo vieron, del dólar, chucherías, como quien dice, agarré estos bombones, estos, agarré tres energizantes, de estos me gustan, agarré, dos paquetes, dos cajitas, de, de galletas, de estas, de animalitos, y estas, que son de osito, con chip de chocolate, agarré, a, estos contenedores, para, echarles chile a mi esposo, cuando le paro el lonche, porque ya no me los trae, ya que se quede, nadie los tire, agarré, agarré papitas, también, porque a veces se antojan unas papitas, a la francesa, me agarré estos, y de hecho, ya me comí, ya me comí uno, pero están súper empalagosos, o sea, muy dulces, pues, agarré estos jabones, bueno, estos dos jabones, les aclaro, estos dos jabones, los agarré en el Aldi, ok, en el Aldi, y me costaron como 95 centavos, estos dos huele muy bonito, ok, en el Aldi, y estos, estos, permítanme tantito, estos sí, este, este nada más, este sí lo agarré en igual, eh, perdón, en el dólar, 1.25 me costó en el dólar, estos también los agarré en el dólar, son para poner en los enchufes, porque ese Junior, tengo que andar atrás de él, porque todo quiere picar los enchufes, entonces comprense, agarré este, nunca lo he calado, lo voy a calar, lo agarré en el dólar también para el baño, y pues bueno, ahora sí, eso fue todo, todo lo que compré, ok, hermosuras, hermosuras, como están, espero que se encuentren bien, miren aquí, acabo de sacar unas lavadoras, que he hecho a lavar, bueno, obviamente ropa, no la lavadora, y pues aquí, acompáñenme a hablar de esta ropa, que tengo un montonal de ropa, y pues así es, no pude estar platicando, ni nada de eso, porque pues estoy cuidando a la niña de mi amiga, y ella estaba jugando, así es como ven hermosuras, y pues aquí acarreando garras, y todo, este, y pues bueno, doblando, porque no sé si les pasa, yo les he dicho en otras ocasiones, que el guerrero, nunca, nunca se nos acaba el guerrero, verdad, siempre lo que es ropa, basura, y trastes, ah, chihuahua, sí que sale un montón, y ya este, nada más que pues me tocó también, aparte de editar este video, hacerlo corto, me tocó también, este, ponerle música, porque pues en eso llegó mi amiga, ya nos pusimos a echar chisme un ratito, como la ven, y este, y pues ahí fui a abrirle la puerta, llevaba una ropa, abríle la puerta, porque ya había llegado, y pues ha seguido hablando, y ya, ahí platicando, dice que ella también es lo mismo de siempre un guerrero, le digo, pues yo pienso que a todas, a todas las amas de casa nos pasa así, y ah, pero cuando que andamos buscando ropa, decimos que no tenemos, verdad, pero cuando está sucia, sí tenemos un montón, así es hermosuras, espero les guste este pequeño video que hice, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí, hermosas. Gracias por ver el video. 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 Hola, hermosuras y guapetones, ¿cómo están? Hermosuras, porque creo ya no me habían guapetones, antes sí me seguían unos muchachos, creo, de hecho yo ves cuando hacía en vivo, me platicaban, me comentaban así, entonces, pero bueno, no pasa nada, y este, estoy saborendome este cafecito, pero tengo dormido a Junior, este, no les he grabado video de chicle, pero sí tengo, no tan largos, pero tengo también unos donde estoy comiendo hamburguesa y todo, pero ustedes los quieren más largos, pero ustedes los quieren más largos, pero resulta que ahorita está cuidando a Junior y pues no puedo grabar con él, verdad, porque obviamente le pongo caricaturas, o cuido la niña de la niña de mi amiga y está viendo su tabla, pues están oyendo su música, sus caricaturas, entonces yo no puedo como quitárselas para yo grabar, ¿verdad? Claro que no, este, pero pues aquí saborendome este rico y delicioso café, hoy no llovió, hoy es qué día es hoy, es marzo, 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 marzo qué, marzo 7, creo que sí, creo que es marzo 7, ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, este café calientito, como ahorita tengo Junior llena en el cuarto dormidito y le tengo música y pues es lo que les digo, si estuviera acostado aquí, es lo que les digo, si estuviera acostado aquí, tendría música aquí, entonces pues obviamente no, ¿verdad? Pero pues así es, y aquí pues saborendome este rico, ay, qué delicioso cafecito, Así es, hermosuras de la creación divina, espero tengan ustedes un maravilloso día, cómo está por allá donde ustedes son, porque les digo aquí, ayer llovió también, ¿sí llovió? Sí, no mucho, pero sí llovió, hoy también, hoy amaneció lloviendo, ahorita ya no está lloviendo, pero está el clima medio, medio feo, Entonces pues así es, como la ven, y estaba haciendo unas, ordenando unas cosas encima, me acabo de meter, estaba ordenando unas cosas encima, ya las ordené, a ver, miren, aquí también, esta uña, estas dos uñas, Y esta yo me la corté, porque dije, me las voy a cortar, ya, ya tengo mucho con ellas, este, ya que más de 22, más de 22 días más, Este, y miren, me la corté, pues pues dije, yo me espero, miren, cómo va, Ah, no sé, o sea, a mí me gusta, sí, temo, pero resulta que, Es que estoy viendo videos, me gusta, temo, pero sí dura un poquito para llegar, no sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, vamos a ver qué tal sale, Ordené un vestido, no sé qué tal vaya a salir, me salen 15 dólares, este, se ve bonito, se ve, no sé, hermosas, Maybe no sea de buena calidad, qué sé yo, pero pues ni modo, me la estoy rifando, Ah, mmm, es para una fiesta, 15 dólares, o sea, vamos a ver, total, si no sale bueno, pues ya ver qué, me gustó el color, Obviamente, a veces, tenemos que aceptar que las modelos, pues están súper perfectas, ¿verdad? Las que, las que ponen en los, en los, en los diseños de la ropa, pues sí, son modelos, al fin y al cabo, Claro que no se nos va a ver a nosotros, así, bueno, al menos a mí, no, pues con ese pinche cuerpo que tengo de cantar, pues no, Este, pero bueno, acabo entre el color, no pasa nada, a ver qué, También les quería decir, hermositas, empecé esta semana, a hacer el ayuno intermitente, voy a ver qué tal sale, No les aseguro nada, no prometo nada, porque luego a mí se me van las chivas y ya no pasa, no hago nada bien, Entonces, tengo, ¿qué jueves? Tengo desde el lunes, lo único que sí tomo es mi café, sin azúcar, obviamente, Sin azúcar, porque de por sí no me gusta con azúcar, pero sí, y ya después de las doce, ya como, a ver qué tal sale, No les digo, no les garantizo nada, pero así es, el ayuno intermitente, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes hermosuras? Porque luego a veces dice unidad, pues se rajó unidad y vale, gorro, pero pues, no sé, como que sí, Y no sabía si platicarles o no, porque dije luego, si no cumplo, pero, total, si no cumplo, pues también les digo, ¿saben qué? No pude, no tuve fuerza de voluntad, no cumplí, y punto, ¿verdad? Así de simple, y pues, ¿cómo la ven? También me ordené unos labiales, unos labiales a dos dólares, son tres por dos dólares, o sea, Lo bueno que si no te gustan las cosas que ordenas en Temu, no sientes como que tan feo, Porque en realidad no son cosas caras, pero también tengo que aceptar que hay cosas muy buenas, así es como la ven, Y pues, bueno, así vamos a seguir, a ver qué pasa, ¿ok? Mis hermosuras, y gracias por su apoyo, Si tiene muchas vistas el video, ¿ok? Los dos videos últimos que subí, hermosas, yo hago esto por ustedes, En realidad, a mí no me gusta mascar el chicle, y ahorita me las voy a ver más, cabrón, para estar traje, traje, Por esto que estoy haciendo de la ayuda intermitente, pero si lo hago es por ustedes, hermosas, Apóyenme, compartan, suscribanse, envían los comerciales, y pues así es, ¿ok? Hermosuras, ahí las veo, un beso.